El fin de semana Hemos llegado al fin de semana. Hemos llegado a este oasis sábado y domingo para contemplar el misterio maravilloso de Dios. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versos 10 a 13. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le respondió Ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Preguntas, preguntas Ya en el Evangelio se ve como los discípulos están inquietos Y entonces le preguntan a Jesús Le hacen preguntas Quieren indagar Quieren discernir Quieren conocer más y mejor Adviento Es un tiempo muy propicio para adentrarnos más en la palabra de Dios Y preguntarnos, sí Sobre el sentido de nuestra vida De nuestra existencia Sobre el valor de todo aquello que nosotros somos y tenemos Y cómo va nuestra fe Para ello es importante el examen de conciencia Por medio del cual nosotros preguntamos al Señor Nos preguntamos a nosotros mismos Valoramos cómo va nuestra vida cristiana Que este Adviento Querido hermano, querida hermana Te haga ahondar en tu seguimiento de Jesús Estás entusiasmado Tienes entusiasmo Por el Adviento, por la Navidad Porque el Señor llega una vez más A cubrirnos de su amor y de su misericordia Que nuestra respuesta sea Sí, Señor Ven, que te esperamos Nos bendiga el Señor Omnipotente Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén